Estamos en Burgo, estamos en la Sociedad Gastronómica El Capricho. Estamos con su cocinero, Chelus, José Luis García Rincón. José Luis García, pero nadie te llama así. Y estamos con uno de sus miembros, uno de los socios de la Sociedad, Ignacio Marcos. Los dos socios. Yo soy más chef, el chef más de la sociedad. Como sabéis lo que hacemos aquí, os invitamos a cocineros, que efectivamente son cocineros, pero que a lo mejor no tienen su restaurante y que en cualquier caso, digamos que cocinan para grupos más o menos numerosos, como es el caso. Voy a empezar contigo. ¿Qué es la Sociedad? Es una sociedad gastronómica. Es decir, prácticamente todos los que vivimos o nos movemos por el cuadrante norte lo conocemos. Es decir, sociedades gastronómicas, piperos, merenderos, chocos. Es decir, es todo variaciones sobre el mismo tema. Es decir, un lugar donde la gente comparte sus vidas en torno a la mesa, en torno a cocinar. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos aquí, concretamente en Burgos. ¿Cuánto tiempo lleváis en una sociedad? Pues aproximadamente desde el año 2015, 2014, 2014, 2015. ¿Cuántos socios en este caso? Aproximadamente estamos hablando de unos 12 socios más otros 4 o 5 que se van a incorporar recientemente. O sea, que sobre unos 16 socios. Venimos aquí para hablar de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. Que estáis en una sociedad gastronómica, os gusta comer, celebráis la amistad en torno a la comida. Mientras, bueno, todos sabemos perfectamente que hay millones de personas que les gusta mucho poner un plato en la mesa. Sobre todo en países en vía de desarrollo o países de lo que al menos antes se llamaba el tercer mundo. ¿Habéis pensado en esto como miembro de la sociedad gastronómica alguna vez? ¿Forma parte de vuestra manera de ver el mundo? Bueno, la verdad que nosotros no nos pegamos los banquetes padres. También hay que analizar que cada vez que hacemos una celebración, que vamos a comer o que nos juntamos nosotros mismos, queremos un poco medir muy bien toda esa comida que compramos, que encargamos o que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? Hay que pensar de vez en cuando o siempre en lo que hay, ¿no? En lo que hay fuera, en lo que la gente lo mal que lo pasa y que nosotros pues somos unos privilegiados por tener un local exclusivamente para disfrutarle, ¿no? Y para disfrutar la comida. Por lo tanto, también tenemos que medir muy bien ese desglose de comidas sin que sobrepase los límites, ¿no? Y entonces intentamos medir muy bien cada vez que haya una merma o haya un resto, pues existe un tupper muy famoso en esta casa, que va para casa y se lleva los restos, porque evidentemente no se tira nada, no se puede tirar nada. Prácticamente lo ha dicho todo ya Chelus. Lo que sí que es cierto es que dentro de nuestra sociedad, parte dentro de esta cultura española y parte también de esta tradición católica de disfrutar todos los eventos de la vida en torno a una mesa, nosotros quizá no pecamos, a diferencia igual de otros sitios, de un elitismo o de un sibaritismo. Disfrutamos con algo tan sencillo como pueden ser unos garbanzos con callos o unos garbanzos con bacalao que con cualquier otro tipo de comida. Entonces, fundamentalmente nosotros disfrutamos de lo que tenemos en el entorno, del producto de temporada, incluso a veces hacemos competiciones o concursos con el presupuesto muy acotado. Es decir, en esta línea vamos a disfrutar con lo que tenemos a mano y evidentemente lo medimos bastante bien para que, como ha dicho Chelus, no haya mermas, no haya pérdidas y en el caso de que por lo que sea sobre, porque siempre hay gente que se desapunta o se hace de más en previsión, pues al final se puede aprovechar por cada uno de los socios o incluso por los invitados que vienen con nosotros para llevárselo a casa y es una forma de continuar la celebración que aquí desarrollamos. Pues mira, ver vídeos de lo que es la realidad, a nosotros, particularmente a mí, que me dedico a la docencia, me llena de decir, mañana se lo pongo en el colegio. Estamos casi de vacaciones, pero sería obligatorio que en todas las escuelas de hostelería la gente viera lo que hay en África o en otros, o bueno, tampoco hace falta irse a África, pero principalmente sí que hay que ver esa manera de sobrevivir con nada. Nosotros que tenemos todo, nos quejamos. Por lo tanto, pues es una de las lecciones que tenemos que enseñar en clase, que con muy poquito se puede comer y nosotros en una escuela de hostelería que tenemos tantísimo, voy a decir que sí, tenemos mucho producto a lado de esto, evidentemente tenemos todo, como para tener que medir muy bien cada vez que vamos a hacer un pedido, medir muy bien cada vez que vamos a hacer una práctica, medir muy bien cada vez que alguien o algún alumnado está tirando los productos sin miramiento, todo eso lo tenemos que controlar y yo, pues ahí hago examen de conciencia para que el año que viene en las clases seamos mucho más rígidos, más estrictos en la hora de comprar, en la hora de elaborar y el que no le guste, pues que lo vea, que lo vea. Fundamentalmente yo he tenido, digamos, sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? En que, viendo el vídeo, yo creo que si preguntamos a cualquiera de nuestros mayores, la generación de la posguerra, o incluso a algunos que todavía son un poco más mayores, pueden decirnos, eso nosotros lo hemos vivido. Entonces, yo creo que quizá lo que nos falta a nosotros, que hemos cabalgado ya en un proceso de desarrollo económico, con mucho esfuerzo por parte de esa generación, etc., es quizá volver a ser conscientes de que la vida parte de pequeñas cosas. A mí me ha llamado la atención el mismo hecho que tenemos aquí. Ellos celebran la vida, celebran su vida comiendo. Puede parecer sorprendente, con cuatro duros a la semana, 19 miembros. Eso, vuelvo a decir a lo que decíamos antes, es decir, no se trata de ser sibarita, sino se trata de disfrutar con lo que tenemos. Y por lo tanto, a mí me lleva a una segunda reflexión, y es más, en torno a la cadena de producción, a la cadena de distribución. Quizá no somos las familias que éramos hace, en los años 70, de cinco, seis, siete miembros, o estas familias que estamos viendo, más extensas. Y quizá sea el momento de replantear qué cantidades se suministran, qué cantidades se comercializan, porque evidentemente alimento hay, pero también es cierto que no se puede imponer, por así decirlo, la compra de un cuarto de kilo, vamos a suponer, de carne, cuando tus necesidades sean solamente 100. Es decir, ahí hay un dispendio que quizá puede que exista un ratio económico que para la empresa entienda que es el umbral mínimo de comercialización, pero desde el punto de vista no sólo del consumidor, sino incluso del propio tratamiento del producto, de nuestras reservas y nuestra soberanía alimentaria, pues quizá sea el momento de darle una vuelta, de ver hasta qué punto las cantidades que, digamos, son estándar a la hora de comercializar o de distribuir, pues puedan ser adecuadas a nuestras necesidades actuales de consumo. La última parte, el retón del gran menú 5, ¿qué nos has preparado? Pues mira, he hecho unos garbanzos con bacalao, que creo que era, pues mira, legumbre, que aquí en Arlanza, en la zona de Ribera de Arlanza, en la zona de Lerma, tenemos una legumbre exquisita. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues como tengo que hacerme ya una celebración de 30 personas, pues con 2 kilos de garbanzo todavía me va a sobrar mucho, he hecho garbanzos, he hecho bacalao, y hago, he hecho un guiso que mezclo un poquito de garbanzo con el pilpil del bacalao y el bacalao hecho a la sartén. Y luego después, aparte, a mayores, pues hago también un hummus. Entonces el hummus es una elaboración que parte de ese guiso, que para restos o para mermas o para extenderle un poco más, me vale para tostas, me vale para ponerle en aperitivo, me vale para más elaboraciones que podamos hacer más adelante. Entonces, como siempre la legumbre nos da mucho de sí, pues digo las dos cosas, ¿no? Entonces el garbanzo, el bacalao, para que vosotros lo vierais, y aparte tengo un guiso, para la gente que es muy carnívora, aquí en Castilla, pues carne, que son carrilleras, son guisos de carrilleras con vino que también barato. Que también no son precios, no es salomillo, no es ternera chuletón, no es nada, es un guiso de carrilleras, que es una cazuela de guiso normal y corriente. Lo que hemos hecho es, pues igual que haces una ternera, carrillera de cerdo, que suele ser a 6-7 euros el kilo, que son 8 o 10 piezas de carrillera, que ya me da también con una patata y una poquito de verdurita, hacer un plato contundente y suficiente para 8 o 10 personas, te sobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!